Hace poco el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Luis Ladaria, envió una carta al presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, con respecto a la admisión a la Eucaristía de los católicos involucrados en la política y la importancia de salvaguardar los derechos de los prelados en sus iglesias locales. Como se recuerda, en marzo del presente año, Monseñor Gómez, también arzobispo de Los Ángeles, escribió al Departamento Vaticano para informar que los obispos estadounidenses estaban analizando la situación de los católicos en funciones públicas que apoyan una legislación permisiva respecto al aborto, la eutanasia y otros males morales. Como respuesta a la misiva, el Cardenal Ladaria hizo referencia a la carta enviada en 2004 al expurpurado Theodore McCarrick por parte del Papa Benedicto XVI, quien en ese entonces era Cardenal, a través de la cual el Papa Emérito ofreció principios generales sobre la dignidad para recibir la Santa Comunión. Al respecto, el prefecto manifestó que los obispos del país deben afirmar como conferencia que quienes están directamente involucrados en la creación de cuerpos legislativos tienen una clara y grave obligación de oponerse a cualquier ley que ataque la vida humana, de modo que después de hacer esto pueden salir e iniciar diálogos con aquellos políticos católicos que adoptan dichas posturas u otros males morales como un medio de entendimiento de la naturaleza de sus posiciones y su comprensión de la enseñanza católica.